Aguánteme un cachito, que tengo que... ¿Qué pasa, Esteban? No, 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 pará, pará, no, no, porque tengo... Me dejas sola. Tengo que llegar, no se preocupe, Gaby, lo que pasa que me falta, estoy con el cuenta pasos. No. Me faltan seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero, diez mil. Diez mil. Diez mil pasos. El famoso, podemos llamar hasta mito de los diez mil pasos, te diría. Pero no está bien. Se instaló que hay que caminar diez mil pasos diarios para tener muchos beneficios en la salud. Es buenísimo caminar, cuanto más caminemos mejor. Pero hay nuevos estudios que marcan que no hace falta diez mil pasos, porque con bastante menos ya tenemos muchos beneficios. Se aburdo. Y se instaló, igual buenísimo, Esteban, si caminas los diez mil... Ah, no pasa nada, no está mal. Seguí, pero no estar pendientes, así como estabas vos recién, ¿no? A ver, llegué, 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 listo. No, porque ya había estudios anteriores que marcaban lo mismo, que con siete mil, ocho mil pasos, los beneficios eran muchísimos y más allá de eso, no había tanta diferencia, como que se estancaba ese crecimiento. Pero un nuevo estudio que ahora se hizo en la Universidad de Sydney, en Australia, marcó que con menos de la mitad, mirá de lo que te estoy hablando, tres mil ochocientos pasos diarios, ya los beneficios son muchísimos. ¿Usted no está promoviendo, Sagordo, la... La vagancia, no, de ninguna manera, porque yo soy fan del ejercicio y de caminar. Pero mire, de diez mil pasos a tres mil ochocientos pasos... Bueno, pero paso a paso, no quiere decir que tenemos que caminar menos. Pero sí, aquel que todavía no comenzó a caminar, por ahí ponerse la meta de diez mil pasos diarios, puede ser demasiado ambiciosa para aquel que no tiene ya el hábito de caminar. Y con comenzar a caminar menos y prestar atención a algo fundamental, como el ritmo de esa caminata, podemos obtener los mismos beneficios. Ah, espérate, ahora te entiendo. Por ejemplo, si caminás tres mil ochocientos pasos en forma enérgica, por ahí el resultado es mejor que caminar diez mil pasos tranquilos. Exactamente, hasta ahora solo se medía en cantidad de pasos, o de distancia recorrida. Pero este estudio pone el foco en otra situación, en ver que con menos caminata igual podemos tener buenos resultados, que si lo aumentamos vamos a tener mejores resultados aún, pero que es fundamental también el ritmo. Lo que hicieron fue tomar a casi ochenta mil ciudadanos del Reino Unido y comenzar a hacer un seguimiento de siete años, viendo parámetros de cantidad de pasos que daban al día, velocidad en la cual caminaban y los resultados en la salud. Los efectos en la salud. Y los efectos. Bueno, como decíamos, con tres mil ochocientos pasos diarios, ya había beneficios muy significativos a nivel cardiovascular, y también para evitar ciertos tipos de demencia, que era algo que se lo aumentaban menos. Exactamente, y para evitar muerte prematura. Y cada dos mil pasos adicionales se suman beneficios. Por ejemplo, lo que notaron es que el riesgo de muerte prematura baja entre un ocho y un once por ciento cada dos mil pasos adicionales. Es muchísimo esta reducción. Cuando usted habla de muerte prematura, muerte súbita, lo que conocemos por muerte súbita. Claro, muerte por diferentes causas, muerte por, por ejemplo, enfermedad cardiovascular aguda, por un evento cardiovascular, que sería evitable, ¿no? Bueno, hay que seguir caminando. Destapa las cañerías. Destapa las cañerías. Exactamente, es buenísimo. Caminar sabemos que es buenísimo. Saca el sarro. Y podemos incluir hábitos que nos van a hacer que durante el día, si sumamos la cantidad de pasos, caminemos mucho más de lo que hacíamos. Y tener en cuenta esto, caminar más rápido es mejor para la salud. ¿Qué cambios, por ejemplo? Si tomamos dos medios de transporte, pasar a tomar uno y el resto hacerlo caminando. Claro. Bajar o subir una escalera en lugar de un ascensor, porque también cuentan como pasos. Y con la primavera ahora es lindo. Salir a caminar, ponértelo como plan. Ir a hacer la compra un poquito más lejos, capaz que conseguís un precio mejor. Y de paso caminás, bueno, ir cambiando hábitos. Y se descansa mejor. Totalmente. Esto también es muy importante. Se descansa mejor y no es necesario tomar ninguna pastillita para sentirse bien.